La primera válida regional Sierra arrancó y esta vez del lugar para concentrarse y disfrutar del rugir de los motores, adrenalina y lodo fue la pista ubicada en el sector El Incario, en la parroquia de Chaltura. La competencia se la vivió este domingo y los mejores pilotos de la modalidad se dieron cita para participar y brindar las mejores emociones al público espectador. Carros dañados, por los cuales hubo un número pequeño de vehículos clasificados. La segunda manga fue un poquito más reñida, tuvimos un poco más de vehículos y a la final, a la tercera manga, a la final, hubieron 15 vehículos participando. Luego de cuatro horas de pura velocidad a bordo de sus poderosas máquinas, conversamos con quienes marcaron diferencia en esta disciplina. Como bien dije, es una gran escuela que yo tenía en casa, ahora estamos en primer lugar, estamos triunfando ante mi tío, que es un gran campeón indudablemente. La pericia que tiene en la pista es indudable, pero ahora pudimos más que él. La unión nace la fuerza y nuestra gente estuvo atrás. No tengo palabras, sino más que agradecer a esta gente que me ha acompañado, fanáticos y público en general, por la máquina 426. La pista estuvo demasiado dura, bastante técnica, pero pudimos salir adelante y poder culminar en primer lugar esta carrera. He tenido dos años de experiencia, esperemos que este sea el año para el campeonato. El vehículo está un 100%, ustedes pudieron ver en la pista, no sufrió ningún atasco. Ahora sí nos sentimos muy orgullosos, como les digo, de representar a los colores de este gran club. Agradecimiento especial a todos nuestros auspiciantes. Fue una carrera exitosa después de un año de para, fuimos vicecampeones en 2015. Este año estamos de la mano del club Frontera Extrema, representamos al Carchi, a Montúfar, mi copiloto Emerson Jurado, mi preparador del vehículo y copiloto, y tenemos buenas expectativas para este año y lograr ese campeonato. La pista fue buena, lamentablemente había muchas piedras en la zona de abajo, pero el carro reaccionó de buena manera. Tal vez por la experiencia de ellos, porque yo recién voy, este es mi segundo año de competencia, entonces voy a darles lucha a los primeros lugares. A algunos años corrió conmigo, eso hace que a uno le enorgullece, no están saliendo los pequeños dijuelos que en verdad también ya están aquí, ¿no? Podemos hacer el 1-2, eso es lo importante, y sumando de aquí, el campeonato comienza ahora, tenemos todavía 12 válidas que cumplir, todo puede pasar desde aquí en el transcurso de las carreras, las pistas se portan de diferente manera, pero ahí vamos a estar, ahí lo luchamos. Salió bien la máquina, el ISO, de aquí vamos a hacer un mantenimiento exclusivo para dos competencias, ya que se viene el 26 de febrero y el 27 de febrero que será en el Ángel. Luego de recorrer las siete vueltas en cada manga clasificatoria y diez vueltas en la etapa final del circuito de 1.800 metros que presentaba fosas, montículos y peraltes, que es característico en estas competencias, estos fueron los resultados. En primer lugar tenemos al 4-26 de Jorge Luis Anipatín con 22 puntos, en segundo lugar el vehículo número 13 de Dani Guerra con 19 puntos, en tercer lugar la máquina de la máquina 6-20 de Miguel Sanipatín con 18 puntos, en cuarto lugar la máquina 3-4-3 de José Luis Paredes con 16 puntos, en quinto lugar la máquina 9-74 de Patricio Gualotuña con 12 puntos, en sexto lugar la máquina 43 de David Castro con 11 puntos, en séptimo lugar la máquina 3-5-2 de Marco Mena con 11 puntos y en octavo lugar la máquina 9-25 de Giovanni Dután con 9 puntos. La segunda válida a vivirse será la doble y se la realizará en Salinas y El Ángel este 26 y 27 de febrero. Con cobertura de Hugo Bonilla y cámaras de Edwin Solano, reportó para TVN Canal, Ignacio Chukiros. Chukiros. Chukiros.